ya, este tiene que venir, disculpa, este es el error acá, aquí lo tengo que pasar arriba lo paso arriba es inversar, quiere decir que aquí tiene que ser así, este, así, y se lo pasa para abajo, ya, ahí está correcto media vuelta, un curso acá hay que tener mucho cuidado en eso porque equivocaciones se hacen rápido aquí tac, abajo, este tac, para arriba, siguen abajo lo agarro de un dedo lo paso acá tac toc ya hacia arriba ya dos, dos, tres una vuelta completa acá y quien viene acá arriba, viene arriba, el anaranjado el anaranjado viene arriba, arriba lo paso para abajo y sube y arriba y sube y arriba el verde un crucecito, arriba el verde ya, los dos están intercalados aquí me toca pasar arriba el verde y abajo el anaranjado ya, ahí lo van a ver para el fondo como es este, este se viene arriba y el otro se va para abajo no hay que equivocarse siempre es fuente de equivocación en ese momento ya, ahí lo ven bien clarito lo cruzo acá up Ahí está, abajo el verde, ese que encuentra arriba, no es cierto, ya, y de lo contrario su pareja viene acá, eso. Ahora viene el naranjado arriba, y se encuentra abajo, ojalá se lo vean bien, está. Este ya ves, está equivocado, y tiene que pasar por arriba, no hay, ahí está. Se da una vueltita. Eso va, y acá encima, y entonces, para abajo. No sé si tiene que pasar así, así, ya está acabadito. Este siempre es el problema, yo lo que he hecho es desatar mucho hilo, y después se me enrueda. Normalmente no hay que desatar mucho. Ya ve. Ahí está. Ahí está un error. Entonces, ¿qué hago? Me envuelvo. Voy siempre a regresar a su lugar, regresando a su lugar, todo va a ir bien, va a ir bien normalmente. Luego, ya está. Ya. 2, 2 1 está no pasó nada mejor darle una vueltita más porque el hecho de no darle vuelta es lo que ha hecho que se ha corrido ya su multa ya está dada ya está puesto ya ahora sí, plaf, vuela eso, vuela es en francés, chistoso no eso ya, y solito se pone bonito acá ya lo paso para abajo ves que no está levantado tiene que cruzar siempre ya hago un crucecito el verde va a ir para arriba por su lógica le diseño la lógica eso arriba no tiene que pasar abajo este ya abajo abajo esto se lo cruza plak mira, te estás más practicando es así que se aprende no, eh arriba señor ya ya está ya está a ver si hay concentración cansadora está bien ya 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 hay que ser impar para que el dibujo salga hay que ser impares para que tengamos la simetría quiere decir que cruzamos una vez acá más pasamos por arriba y el otro por abajo y así voy a seguir hasta hacer cinco ya aquí estamos uno dos tres cuatro ya ya hemos hecho cinco un dos tres cuatro un dos tres cuatro cinco quiere decir que hay tres verdes arriba y aquí hay tres anaranjados abajo ya eso me voy a permitir acá nudarlo para cerrar y agarro el rosado vamos a pasar tres el rosadito lo desato de aquí que estaba desatado lo hago una vuelta con este para agarrarlos bien y esto les hago correr aquí están asegurados hago tres el rosadito este es más simple porque es de uno nomás no hay que estar dibujando voy a tener que pararlo voy a tener que pararlo y nos vamos a volver a encontrar cuando la lluvia habrá dejado de caer será para la mañana tal vez porque estos días el tiempo está un poco feo tres y qué cosa cogemos ya saben es el último el azul ahí está bien el azul fíjense que aquí no hay mucho color si habría mucho más colores les dejo imaginar cómo es preciso de no hacerse enrodar los hilos se vuelve un calvario clac el azul viene este viene corriendo acá en la zona hemos dicho son chuncas son diez que hay que pasar ya pues lo vamos a pasar ya no se va a usar ya se puede cortar eso ya no sirve ya menos tres ya vamos para tres ya dos tres ahora vamos a ver Oh, que es que hay quien se ataba a pisca sota. ¡Gracan! ¡Gracan! ¡Pizarre! ¡Mesco! ¡Chunca! ¡Ya! Todavía no llueve, voy a tratar de terminar esa parte Bueno, ahí ven que la templación está regular o sea que no hay excesos ni de un lado ni como del otro ¡Chunca! ¡Ya! Bueno ¡Eso! Viene de acá, lo termino Voy a arrancar eso ¡Ya! Termino así Y podemos nudar acá No hay que hacer mucho nudo pero ahí como terminamos ¡Sí! Nudamos También de este lado Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Canticoso Bonito sale todavía Se lo pasa así para adentro también mismo de ese nudo del primero Lo pasamos así adentro ¡Ah! Ya está! Ya está El otro también ¡Cantimos! ¡Cantimos! Canticoso Un copi pasa y coso ¡Ya! Adentro lo pasamos Sumacta, sumacta Casi Ahí está A la próxima etapa A la próxima etapa Pasar la Iliagua Para eso regresamos ¡Chao! ¡Cantimos! 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 ¡Cantimos!